Hey, querido botos, yo soy Matre, estamos aquí de nuevo a Minecraft, en una nueva review de un mod que se llama Paxel, ahí como pueden ver, que añade todos estos, digamos, herramientas, que son de, obviamente, de cada mineral, piedra, como se llama, madera, piedra, hierro, este, oro y pues diamante, que es el más chévere y que más nos encanta a todos, y bueno, vamos a empezar con la review, y bueno, para, para craftear primero, esta herramienta en la que no sé por qué sale esta maldita textura, maldita textura, guys, supuestamente tenemos que agarrar esto, que es como un stick, que es un palo más alargado, no sé, es que, bueno, en el foro, te sale que es como un palo más largo y más grueso, y este, para craftearlo, es una espada de iron, y un palo normal, y te sale esto, que pues no sé por qué, no sale la maldita textura, pero bueno, X, era para craftearnos, por ejemplo, si queremos, déjenme a gusto de día, no quiero que aparezcan cosas feas de la noche, y bueno, este, para craftearnos, por ejemplo, bueno, aquí lo hice de iron, pero por ejemplo, si queremos uno de, de piedra, de, de madera, para empezar, que la verdad, se me hace tonto, porque para craftearnos esto, este de madera, a fuerza necesitamos una pala de, una, una, una espada de, de iron, para craftearnos esto, y pues, necesitaríamos dos, porque necesitamos, híjole, es que este no sé cuántos palos te dé, déjenme, hago, vamos a hacer el, el crafteo rápido, a ver, vamos a darnos una mesa de creación, una, una mesa, porque la verdad, no sé cuántos te dé, a ver, una mesa, necesitamos una, espada, necesitamos un, palo, un, ah, no, 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 no sé, no, porque tenemos peñal, un palo, palo, aquí está, vamos a craftearlo, a ver, para este nada más te da uno, te da nada más uno, y pues eso, obviamente, necesitaríamos dos espadas, o sea, esto no está chido, esto no está chido, pero bueno, este, necesitaríamos dos, dos espadas, dos palos, para craftarnos, dos palos alargados, necesitamos, cada una de las herramientas, obviamente, cinco herramientas, de todo, de, de iron, obviamente, o si queremos de madera, pues de madera, por ejemplo, aquí podemos ver, el de madera, y nos da, esta cosa, cuando yo le hice de iron, nos da esto, que, este, supuestamente, bueno, los de iron, creo que, una herramienta te dura 250, o sea, 250 de estos nubes, de que golpeas, pegas, y se rompe el bloque, y esto te lo multiplica por tres, o cuatro, la verdad, no estoy seguro, pero bueno, alarga la duración de la, de la herramienta, y pues está chido, porque has de cuenta, este, para no tener las cinco herramientas, así como ahorita, por ejemplo, imagino que esta es una espada, un pico, un hacha, una, una pala, y una asada, no sé, y con esto haces todo, todo lo que tú quieres hacer, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí puedo azar, o puedo romper, este, o sea, este, este mod está chido, porque, te, ¿cómo se llama?, te guarda el inventario, por ejemplo, si quiero picar eso, ¿a qué pide que me sirve?, este, una más con esta herramienta, prácticamente, con esta herramienta lo hago, y me da las cosas, igual, por ejemplo, si quiero matar un mod, un mob, diga, este, pues con esto, a ver, ¿saben qué tú, pollo?, muere, o sea, este mod está chido, porque, las cinco herramientas te las juntan en una, y además te las multiplica la duración, y bueno, este, está esto, podemos hacerlo de diamante, o sea, es igual, nada más crafteamos las herramientas, y te va a dar esto, este es el de diamante, como podemos ver acá, este, bueno, este de, por ejemplo, miren, para que vean la duración, por ejemplo, esta de, esta de, de, de madera, miren, o sea, como, o sea, lo rompe, y lo rompe bien rápido, y es de madera, miren, de madera, y lo rompe de volada, como pueden ver, y vamos a, imagínense la de, la de diamantes, o sea, la cortan en corto, como pueden ver, como pueden ver, bueno, esto, pues, sí, obviamente, la obsidiana siempre ha sido difícil de romper, pues, esta sí se tarda un poquito más, maldita obsidiana, nadie te quiere, vamos a ver cuánto dura, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve segundos, cuando normalmente tarda doce, o doce, o once, once segundos, normalmente, y este, pues, nueve segundillas, no es mucho, pero así que, digamos, ay, qué cambio, pero pues, si es algo, si es algo, si es algo, y pues bueno, esta ha sido la review, ahorita, esta review ha sido muy cortita, hoy, o mañana, se va a subir otra, porque, hace bastante que no suba una review, y bueno, esto ha sido todo, lo de esta review, espero les haya gustado, y esta moto, está chido, ¿no? O sea, aquí, picas, rompes, todo, a la misma vez, y bueno, hasta aquí ha sido la review de este, de este, de este capítulo, de este día, así que bueno, espero les haya gustado, y pasen por el canal, si les gusta su contenido, suscribanse, y que decirles que, hasta otra, bye, nos vemos.